¿Qué querés? Hablar. ¿De qué? No podés hacer esto a mi familia. Nos van a mandar al exilio. ¿Ahora te preocupa el exilio, nena? ¿Sabés de quién es la culpa? ¡Tuya es! Bueno, justamente... ¡Toda tuya! Sí, justamente porque es mía. Castígame a mí, no los castigues a ellos. Está buena. Sos hermosa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para salvar a ellos. Por favor. Un beso, Quiro. ¿Qué? Eso, Quiro. Todo a cambio de un beso. Quiero ver qué se siente. En la boca. Acá. Como que le diste al otro. Eso, Quiro. Un beso. Se le eres una orden. Un beso, Quiro. Acá. No fuimos a la nave, no daba para más. Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Tardamos a las luz en encontrar el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, pero olvídate de él. ¿Qué importancia tiene él? Si igual nos vas a mandar al exilio. Hacemos un trato, princesa. ¿Vos te olvidás de esto? ¿Eh? Y yo me olvido de todos tus errores. Vos elegís. Mirá que para mí es muy fácil, ¿eh? ¡Ago así hablo con todos! ¡No, no, no! ¡Los mando a todos! ¡A vos, a tu hermano, a la tonta de tu hermana, también a todos! Esperá, está bien. Me voy a olvidar de Santiago. Eso. ¿Sí? ¿Prometido? ¿En serio? ¿Sí? Ay, nos estamos entendiendo. Me encanta. Dame otro beso. Me gustó esto. Elena, vos me querés matar de un infarto. Acostarte con Imanol, te volviste loca. Yo sé que estuve mal. Estuviste mal, estás para matarte. Pero decime, ¿cómo pudo ocurrir? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? En tu cuarto. Ah, no contenta con haber mancillado el honor de esta casa. Tuviste el tupé de acostarte con ese en mi cama. Es que no sé, fue como un sueño. No quiero detalles, no quiero detalles. Vos me querés ver internado. Eso es lo que querés, ¿no? Querés que me muera. Yo me voy, permiso. No, no, vos no te vas a ninguna parte. No te vas a ninguna parte. Ahora vamos a hablar acá los tres. Acá el zonguita. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Todavía me lo preguntás. Con lo que te mandaste, con lo de la quiniera. Yo te quería echar. Pero con esto, te quiero matar ahora. Pero en realidad, vos no sos, en este caso, el único responsable. Pará, ¿de qué hablas? Me estás asustando. No, me estás asustando, escuchá. ¿Lo escuchás, Manolo? ¿Lo escuchás? No, mejor no lo escuches, Manolo. Diga así cualquier otra cosa, querido. Decime una cosa. ¿Vos qué sentís, pobre Elena? ¿Cómo me sentís? Contestame, contestame. La quiero mucho, Elena. Ay, no, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a creer? Era la mujer de mi papá. Ah, y vos mismo lo decís. Pero ves que eso es inmoral. ¿Inmoral? Era la mujer de tu papá. ¿Qué es inmoral sentir afecto por la que era la mujer de mi papá? ¿Qué tiene? A ver, a ver, a ver, ¿vos qué entendés por sentir afecto? Afecto, que yo la quiero ver bien, que yo la quiero ver disfrutar. Ay, no, por favor. Pará, vení. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que le pasa? Y todavía, y todavía me lo preguntas. Entonces finalmente pudo comunicarse con nuestros superiores. Sí, me comuniqué con los superiores. Pero les dije que aquí en la tierra está todo bien. ¿Quiere decir que nos quedamos? ¿Pero por qué le dijo eso? No sé qué me pasa. Me estoy encariñando con esta familia. Así que a partir de hoy voy a vivir acá. ¿Cómo? Lo que escuchó Estrella. A partir de hoy, y por orden superior, paso a liderar la misión y a vivir en esta casa. En esta casa no hay lugar. ¿Cómo que no hay lugar? Elio se va a vivir con las chicas, a dormir con ellas, y yo me mudo a su cuarto. Además que nos quedamos... ¡Elio! Pero ¿cómo vamos a disimular su presencia frente a los vecinos, por ejemplo? Eso es lo que más me gusta. Y eso es lo que más espero. A partir de hoy, para ustedes y para el mundo, paso a ser el futuro esposo de mi amada Selene. ¿La voz no te da vergüenza andar ventilando a los cuatro vientos los detalles de todo lo que hiciste con Elena? ¿De qué detalles? ¡Que no lo niegues! Violentaste esta casa primero, entrando como una cupa, y ahora terminás revolcándote en mi cama con la mujer de mi hermano. Yo no me revolqué con nadie. ¡No me lo niegues! Pero no me revolqué con nadie. ¿Qué me voy a revolcar? Mamá, deféndeme que el tío está diciendo que yo me revolqué con Elena. ¿De dónde lo sacás? Es lo que dice. Pero es que era hora que Cayetano se entere. ¿Cómo? Esa bruja... ¿Cómo? ...abusó de mi hijo. ¿Qué me contás? ¿Qué? Decile. Que si la llego a ver revoloteando alrededor de él una vez más, no me hago responsable de mis actos. ¿Pero de qué estás diciendo? Escuchame una cosa, mamá. Yo te juro, tío, te juro que yo no me... ¡No me jures nada! ¡No hables más! Yo no soy un hombre para andar metiéndose en los detalles de la vida sentimental de los... Pero no hice nada. Lo único que yo te digo es que vayas y hables con Elena. Y si es que están tan enamorados, hagan sus valijas, váyanse de acá. Y déjennos tranquilos de nosotros. Adelante, profesor. Semejante reloj que tenés siempre en el brazo le podrías echar una miradita, ¿no? No estoy para tomar esta, Carola. ¿Qué pasó? ¿Paco se arrepintió y no le va a perdonar la deuda a tu papá? No, que yo sepa esa mala noticia no la recibí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tanto problema es entrenarme ahora? No es como... Ya fue. Cambiaste. Empecemos a entrenar. Dale, te lo pido, por favor. Ya sé, ya sé. Te iba a decir cuando enteraste. ¿Te cortó el rostro? ¿Cómo era, Selen? ¿Qué pasa? Estamos celositas. ¿De quién? ¿De vos? No, el fantasma Benito. Mirá, papito. Vos sos mi personal trainer. Una hora, tres veces por semana, nada más. ¿Ok? Me voy a cambiar. Sí, me voy a... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Soltame. ¿Estás celosa? Soltame. ¿Qué? ¿Por qué te suelto? Soltame. ¿Vas a gritar? Obvio, voy a gritar. Grito. Grito de verdad. Sí, voy a gritar. Grito. 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 No, 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 no. ¿Por qué no? Dormí vos. Yo ocupo tu cuarto. ¿Qué? Y tu cama. No, Selene, decíle ya que salgas de mi cama. No, no me metas. No, no. Claro, vos armás todo este lío y al final la que pierde la cama soy yo. Y yo perdí mi cuarto. ¡Callate, callate! ¡Callate! ¡No te aguanto más! Acá al final la única que no pierde el nado. ¡Sus vos! ¡Bata, velo! Permiso, vos. Por favor, chicos, bajen. Que ya va a estar la cena. Yo no tengo ganas de comer, Estrella. Yo tampoco, yo tampoco. Nico dijo que quiere que bajen todos, que es una orden. ¡Así que bajan los tres! Elena. Este, ¿vos serías capaz así de decirme en la cara las mismas mentiras que andas diciendo por ahí? ¡Ninguna mentira! ¡No me toques! Si te toco todo lo que se me antoja tocarte. No, es que cuando me tocas yo hierbo, Emanuel. Elena, eras la mujer de mi padre. Sí, ya sé eso. Yo no te toqué un pedo. No estoy loca, ¿eh? No, no, yo no dije que estuvieras loca, pero con lo que te pasó... Lo único que pasó fue que una noche te metiste en mi lecho de viuda. ¿A dónde me metí? En mi cama pulcra. ¿Yo me metí en tu cama? No, Elena, yo nunca me metí en tu cama. Vos lo tenés que haber soñado, no sé. Ningún sueño. No, sí, sí, sí. Yo nunca me metí en tu cama. Lo soñaste, querida. No. Sí, señor, lo soñaste. No. No. Selena. Selena. Vení, Selena. Vení. Vení, Selena. Vení. ¡Oh, Cayetano! Estrella, buenas noches ¿Puedo pasar? Por supuesto Gracias, eh Adelante Siéntese Sí, muchas gracias, Estrella Discúlpeme por lo inoportuno de la hora Pero ¿sabe qué pasa? Yo necesito hablar con alguien Porque si no me va a estallar el corazón Ay, no me asuste, Cayetano ¿Qué le pasa? Mi cuñada ¿Elena? Ni me la nombre ¿Pero por qué? Si es un amor de persona, ella Lo que pasa es que No solamente para usted es un amor Elena se acostó con Imanol ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Cómo que tiene de malo? No me entiendes lo que le digo Se acostaron Hicieron el amor ¿Y el amor? No, no, no Es algo hermoso ¿Acaso, Cayetano? Sí, no Es que Imanol Es el hijo de mi hermano Y bueno Queda todo en familia No, no ¿Cómo dice eso? Estrella No, no es Escúcheme Yo le dije a usted Que a menudo Yo hablo con mi hermano en sueños Es lindo eso Sí, es lindo Pero lo que le quiero decir Es que siempre Cada vez que hablamos Él me pide Por favor Que yo cuide a su hijo Imanol Y resulta que su hijo Imanol Se está revolcando en la cama Con la que era su mujer ¿Entiendes lo que yo? Tranquilícese Por favor, Cayetano No se angustie Mírese Está temblando Sí, sí ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Quiere? Le voy a preparar un tecito calentito Sí, no quiero molestarla No, al contrario No es una molestia Enseguida se lo voy a traer, Cayetano ¿Está bien? Le agradezco, le agradezco No es nada Al contrario Se está bañando Caliente ¿Será esta? ¿Y cuál va a ser? Esta Dale Aquí estoy de vuelta Muchas gracias Tómese el tecito Cayetano Que le va a ser bien Sí, sí, sí Y tranquilícese No tiene sentido hacerse tanto problema por las cosas No, sí, usted tiene razón Pero ¿sabes lo que pasa? Que es una inmoralidad Como hace mucho tiempo que yo no veo Estrella Ah, él es Nico El prometido de Selene Un gusto Encantado Cayetano No Fuimos en la noche Cuando fuimos en la nave No daba para más Perdamos mucho tiempo en encontrar el lugar Yo me quedo acá Yo me quedo acá ¡Gracias!